Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios. Los leeremos y pediremos por sus intenciones. Al orar a nuestro Padre Celestial debemos decirle lo que realmente sentimos en el corazón, confiar en Él, pedirle perdón, suplicarle, agradecerle y expresarle nuestro amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A veces el cansancio del día no nos permite hacer otra cosa que caer desmayados en la cama. Las tareas que hicimos durante la jornada, las reuniones de trabajo, las clases de la universidad, el cuidado de los hijos y otros mil deberes, nos dejan agotados. Sin embargo, es hermoso recordar a Dios hasta el último minuto del día. Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo. Ha llegado la noche Señor, y con ella el cansancio, la quietud y el silencio. Pero aquí está mi corazón, tuyo Señor. Mis pensamientos y deseos, mis anhelos y frustraciones, todo puesto a tus pies. Oh Padre, escucha nuestras pregarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Amén. Querido Dios, en esta noche me acerco a ti, pues sabes mejor que nadie mis preocupaciones y puedes brindarme soluciones. Te imploro, con el amor y el respeto de un hijo hacia su padre, que me concedas un buen descanso y que pueda conciliar el sueño. Te ruego que apartes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente esta noche y todas las noches, disipando las angustias y permitiendo que tu bendición descienda sobre mí como un suave y mágico sueño. Padre Celestial, permite que tu magnífica luz de amor ilumine mis horas de sueño y que despierte cada nuevo amanecer con salud, vida y energía para glorificar tu santo nombre. Señor mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda acechar, y que tu presencia guarde mi vida y la de mi familia, permitiéndonos soñar con los días hermosos que están por venir. Te ruego, Señor, que tu paz nos envuelva esta noche, que nuestro hogar esté seguro y que tus tiernos cuidados siempre nos acompañen. Por favor, mira nuestros corazones esta noche, llénalos de tu paz y esperanza, y permite que tu amorosa bendición nos rodee siempre. Te agradezco, Señor, porque al invocarte desaparecen los temores, los malos sueños y todas las preocupaciones de mi vida. Tú me has cubierto con tu manto y bendecido para que ningún mal perturbe mi calma, alejando el peligro de mi casa y dejando sólo tu amorosa presencia de bienestar. Aquí y ahora me entrego a ti, Señor, agradecido por escuchar mi oración y confiado en que cada nuevo día será más feliz y bendecido gracias a ti. Tú me permites cumplir mis obligaciones, avanzar con amor y voluntad hacia mis sueños y acercarme cada vez más a mis metas y anhelos. Tú me cuidas, me proteges, me guías y me cubres con tu maravilloso amor. Permite que mi familia sienta tu espléndida presencia y que cualquier conflicto se solucione con tu amor, cualquier problema encuentre su resolución en tu sabiduría. Cualquier escasez sea reemplazada por tu prosperidad y cualquier enfermedad sea sanada por tu salud. Padre celestial, esta noche nos encomendamos a tu divina protección, entregándote nuestro ser, nuestro hogar y todo lo que nos has dado. Permítenos tener una noche llena de paz y tranquilidad, un descanso reparador y placentero, y líbranos de todo mal. Mañana, al despertar con los primeros rayos del sol, estaremos llenos de alegría y esperanza, agradecidos por el descanso que nos diste, por la luz de un nuevo día, por la comida en nuestra mesa y el techo que nos resguardó. Porque tú eres bueno y bondadoso, y en tu presencia nada nos falta. Señor, en esta noche pongo en tus manos mi vida, la vida de mi familia y nuestro hogar. Por favor, se nuestro guardián, cubre nuestra casa con tu manto y líbrala de todo peligro. Por favor, cobija nuestros sueños, danos un agradable descanso y permítenos la dicha de un hermoso despertar. Y mañana, una vez el sol raye y anuncie la llegada de un nuevo día, por favor, danos la fortaleza y la sabiduría para vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Toma nuestra mano y enséñanos el camino que nos conducirá a alcanzar nuestros anhelos. Amado Dios, gracias por este día que termina y por haber cuidado de mí y de las personas que más amo. Te pido que ilumines nuestra noche con amor y permite que nuestro sueño sea preparador. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, luz de Dios que nos llama siempre a rezar, amar y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y afligidos, limpia nuestras conciencias haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Ayúdanos, Madre Protectora de la Noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza para que Él pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Dios mío, que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. Visita Señor, esta habitación, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Amén. Si te ha gustado esta oración de la noche, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas una noche llena de bendiciones.